Ahí se va el espalda de la defensa y va a llegar el arco ¿Será que se viene el gol ahora? Este centro termina sin peligro Se lamentan los jugadores, ya la reventaron Interceptando el paseo Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre Cuidado que si marcan este tiro libre se ponen en ventaja Toca un compañero Que no se le olvide la pelota más Okazaki Se asoman y la declaran Regalado el balón Rápida transición al ataque Siguen teniendo la pelota pero ya perdieron el contraataque Esto puede terminar en gol Se estaban flotando las manos en la contra Me parece que les golpeó el pánico Se logra meter por la banda Era falta pero el árbitro la deja seguir Fenomenal Esa pelota es buena Cuidado Se puede Me explican como regalan una pelota así por favor Busca cruzar la Tratando de hacer mucho daño Era buena la intención pero les cortan el balón Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión Tiene mucho espacio por la banda ahora Todavía tiene oportunidad para cruzarla Esa sí se tapa en los intros Fácil recuperación del balón Hoy Fernando si esto sigue así Me parece que el empate va a seguir perdurando Nadie arriesga nada Me parece que se conforman los dos Buena pelota por fuera Han regalado la posesión Ojo con este buen disparo Gol Ahí lo tiene en el abre loto Llegó Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha Sino también en las tribunas Y es que seguimos con el partido 1-0 Va a tirar la pelota por fuera Después le dicen que los compañeros son nosotros por favor ¡Oh! Se asustó nomás por la presión del defensor Corta bien esa pelota Se viene el saque de manos ¡Ah! Bueno Hasta con la mano están regalando el balón hoy Esta puede ser buena Transporta bien el balón Tiene que intentar cruzarla Pase bastante peligroso Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Y ahora se van a lanzar desenfrenados Al ataque en la contra Regalaron el balón El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1-0 Sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo Ahí van los pelotas en el área Cuidado con esto y puede ser Esta jugada podría terminar en gol ¡Grompo si puede ser! ¡Puede cruzarla! ¡Vaya providencial recuperación de pelota! Va la pelota desde el córner a la olla No creo que este haya sido el final que esperaban Cuidado que se quita un posible contraataque Se termina Ahí le queda y puede ser, puede meterla Atento, puede ser y está ¡Grompo respuesto del arquero en el mano a mano! Lleva el córner al centro del área Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Abre la cancha Esa pelota ha salido al lateral Muy inteligente cambio de frente Okazaki Okazaki ¡Qué lindo que juega en el fútbol! ¡Champón! ¿Será que se viene el gol ahora? Bueno, ese corte defensivo Buscando el costado Regalado el balón Esto puede terminar en gol Formidable lo que ha hecho Los hinches no lo pueden creer Se le ha ido Da lo mismo que vaya al medio del arco O que vaya al ángulo El gol es gol Y ya está No sé por qué hizo eso Ahí se le fue la boncha Cuidado que pueden terminar en gol Lo va a empatar ahora ¡Qué bien! Se la han quitado Ahora pueden respirar tranquilos Lateral Juegan al fútbol con las manos ahora Fernández Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Pase bastante peligroso ¡Cabeceño! Ni el arquero Ni sus compañeros Pueden evitar el gol Pero sí El último aliado que han encontrado El arco Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido ¡Gol! 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 Llega el gol del empate Mario Alberto ¡Qué empecchide! Este Rosina empieza Y cómo terminará la película Ya entramos en el último cuarto de hora De partido Ahí cuenta con apoyo Corta bien esa pelota Esa pelota es buena ¡Cuidado! ¡Y se anima a darle! ¡Qué bonito de atacar el barón! Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera La pelota de un lado Para el otro Dentro del área Y ahí lo tiene Una buena compañía de seguros Para este equipo Le faltó muchísimo Para hacer daño Clarito ha quedado Hay falta Tiro libre Muy cerca del final Y el partido Sin definición aún Ahí la tiene La número 5 es suya Cuidado con esto Y puede ser Acá con esto La van La recupera En el área rival ¡Bam! Y sigue temblando el arco Y han conseguido Alejar El peligro Era buena Y la pelota Aquí les queda ¡Ojo con este pase! Y ahora Esta jugada Podría terminar en gol ¡Gol! ¡El gol de la victoria! Impresionante Corren todos locos A abrazarse No importa si vos Haces el gol En el 1 O en el 90 y tanto Los goles sirven para ganar Y estos lo han logrado Ahí están buscando El carril exterior ¡Esos pelotes Para el arquero! ¡Qué fácil Que le llegó! Ya lo vieron Dos minutos más En el partido Ahí se le fue la moncha Y acá De fin del partido ¡Gol! ¡Ace Mario! Lo cerraron todo La verdad Que está muy bien aprovechado Y por ahora El marcador 3 a 1 El árbitro Que marca el final Del partido Es así como termina el partido En victoria Cada resultado Es importante Y llegaron a conseguir El mejor de todos En este compromiso Sí, una victoria Necesitada De este equipo Un equipo que Siempre dijimos Que podía dar más Pero últimamente Está ganando Con lo justo ¡Gol! 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 ¡Gol!